Como Débora y Esther, que decidieron ser fiel, yo también seré. Bueno, mi nombre es, soy la pastora Amelia Obando, Bocanegra de Calcaño, y es un placer y es una honra para mí estar aquí en este momento con mis hermanas. Quiero mandar saludos. Claro, claro que sí, pastora Amelia. Un saludo a mi hija, Hania Calcaño, que me está acompañando hoy, y también un saludo a mi esposito, Aureo y Alexandra, que se quedaron en casita. ¡Wow! Los bendecimos, les amamos muchísimo. Pastora. Bueno, también no quiero quedarme atrás, ¿verdad? Mi nombre es Ruth Martínez Yergo, soy su hermana en Cristo, y estamos trabajando en un ministerio que se llama Ministerio Cristiano como las Águilas. Trabajamos predicando la palabra de Dios en los hospitales, y también quiero aprovechar este momento para mandarle saludos a mi amado esposo Miguel, y a mis tres hermosas hijas, Gaby, Karen y Jessica. Y darle gracias a la pastora Anita por darme esa oportunidad de compartir la palabra de Dios. No, hombre, es un tremendo privilegio para nosotros. No te despegues del canal, Dios va a bendecir tu vida. Hoy tenemos un programón, hablaremos de una mujer de Dios llamada Abigail. Si tienes que hablar a tu mamá, a tu amiga, a tu hermana, a tu prima, háblalas, invítalas a que vean este programa. Será de grande bendición. Hemos estado hablando a lo largo de estos programas de varias mujeres de Dios, y hoy no es un día menos, ¿verdad? Será un programa poderoso. Y bueno, antes de entrar a tema, pastoras, yo quiero dar una pequeña introducción de quién fue Abigail. Bueno, esta historia se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 25, ¿verdad? Y también la podemos encontrar una parte de Abigail en Segunda de Samuel, capítulo 3, y en Crónicas también la menciona. Y Abigail significa, ¿cuál es el significado del nombre de Abigail? Bueno, pues es de origen hebreo, y el nombre significa el padre salta de júbilo, o también la alegría de mi padre, o el gozo de mi padre. Abigail vivió hace más de tres mil años antes de Cristo, fue una mujer de paz, una mujer judía, vivió en la época de los profetas, específicamente en la época del profeta Samuel, unos mil años antes de Cristo, y esta mujer fue un instrumento especial en las manos de Dios, y se caracterizó por ser una mujer de apariencia hermosa, una mujer fiel, una mujer leal, una mujer sabia, y también se caracterizó porque pertenecía a una clase social alta. Era esposa de un hombre muy acaudalado, pero este hombre era un hombre pagano. Y es aquí lo interesante de la historia, ¿verdad? Pastora Melita, algo que nos pueda compartir de esta mujer de Abigail. Sí, pastora, fíjense que algo tremendo y precioso de lo que habla la palabra, no habla la palabra del Señor, es de que esta mujer fue una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer sensata, una mujer de fe, que es por lo cual la lleva a ser, a tener un discernimiento para hacer todo lo que hizo. Exactamente, y eso es muy interesante, ahorita vamos a entrar al tema en la lectura bíblica para que vayas entendiendo, pero efectivamente una mujer de fe, una mujer sensata, ¿verdad? Pastora Ruth, algo que nos pueda comentar de Abigail. Wow, a mí me impacta la vida de Abigail, una mujer, ¿cómo la especifica la Biblia? Ella era una mujer que no solamente era hermosa, ¿verdad? Físicamente habla de que ella era una mujer entendida, entendida, una mujer sabia, una mujer prudente. Prudente. Y más adelante vamos a ver la ventaja de una mujer que tiene todas estas cualidades, la bendición de una mujer prudente, entendida y sabia. Y de hermosa apariencia. Y de hermosa apariencia. Porque por ahí en el mundo hay un mito que dice que mujer bonita es hueca, ¿no? Pero bíblicamente, bíblicamente vemos que las mujeres de la Biblia eran bellas y sabias, ¿verdad? Prudentes, inteligentes. Y efectivamente todo lo que ustedes amadas pastoras han comentado es así. Pero Abigail tenía en su corazón posiblemente era una mujer triste, posiblemente por la relación de matrimonio que ella tenía, ¿verdad? Y vamos a leer para entrar a tema. Y pastora Ruth, del versículo 1, si nos puede leer hasta el versículo 11, por favor. Claro que sí. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y tres mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e ida Naval y saludádmelo en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayen pues, por tanto estos jóvenes gracian tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¡Wow! ¡Exordinado! Pregunta hizo ahí Naval. Interesante historia, ¿no? ¡Qué hombre! ¡Qué hombrecísimo! Sí, 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 fuertísimo. De esto que acaba de leer, algo así, parafraseado, ¿qué nos puede decir al público que nos está viendo? Bueno, aquí vemos a David, ¿verdad? David estaba mandando a sus hombres que necesitaban alimento y él los mandó a pedir. ¿Por qué? Porque yo siento que Naval estaba en deuda, aunque él no lo sabía, pero mandó a explicarle que allá en el desierto donde estaban sus ovejas, sus criados, ¿verdad? Todo lo que él tenía, David y sus hombres se encargaron de cuidarlo y de protegerlo y de respetarlo exactamente porque no tomaron nada de ellos, simplemente cuidaron y resguardaron a ellos. Por eso David, confiado, mandó a sus hombres, ¿verdad? Y decirle, voy a mandar mis hombres. Este hombre va a decir, ¡Wow, David! Sin conocerme, tú hiciste esto, claro que te voy a mandar el alimento. Yo creo que David estaba esperando esa respuesta, pero ¿cuál fue? No se esperaba más bien. La sorpresa de David, que Naval hizo todo lo contrario y podemos verlo en el 10 y el 11. Que Naval, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Imagínate, yo no conozco ni sé quién es David. Pero aquí me interesa porque se hizo como que no lo conocía, pero dice, ¿quién es el hijo de Isaí? Es más, este anda huyendo de su señor. Y por supuesto que lo conocía. Claro que lo conocía. Sí, sí lo conocía. Pastora Melita, algo que le queda decir a las personas que nos ven sobre estos versículos que hemos estado comentando. Fíjense, algo tremendo que Dios nos muestra en esta palabra es la soberbia de este hombre. Soberbia en gran manera. Dios no quiere que nuestras vidas, hombres y mujeres que nos están escuchando, jóvenes, actuemos de esta manera. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón sencillo y humilde para todos aquellos que vienen precisamente, así como vino David, ¿verdad? En su necesidad. Exactamente. Podamos ser bendición para ellos, ¿sí? Pero, perdón, antes de seguir avanzando en este tema, muy cierto lo que hemos comentado, pero también a veces nosotros hacemos un favor pensando que a lo mejor en algún momento de nuestra vida vayamos a necesitar de esa persona y lo damos. A lo mejor tú haces un favor sin que te lo regresen, sin esperar a que te lo regresen el favor, ¿no? Pero generalmente cuando tú haces un favor, obviamente no esperas mal, ¿verdad? Por bien. Digo, tú le haces un bien a alguien y mínimo, mínimo, que no te hagan daño, ¿no? O mínimo la gracia, ¿no? Gracias. Sí, ¿no? Mínimo gracias, ¿no? Pero efectivamente lo que dijo la pastora Ruth, a veces no, David tal vez no se esperaba esa contestación y dijo, bravo, ahorita Anabal va a decir, sí, vengan y comamos juntos, hagamos banquete, ¿no? Y él dice la palabra como leyó la pastora Ruth, él les cuidaba a esos pastores. Yo ahí leía y yo sentía que David también, él fue pastor. Exacto. Él sabía que era ser un pastor, tenían peligro con los animales, ¿no? Dice aquí la palabra que en ese tiempo las bestias eran en gran número, ¿no? Entonces, él sabía qué necesidad tenían esos pastores. Así es. Y también sabía. Y por supuesto era mucha, ¿no? Era mucha. Sí, y también, perdón, pastora, sabía quién era el amo de ellos, ¿no? Sí. Yo creo que era plan, valga la redundancia, planeado. Él sabía que iba a necesitar de ellos. Sí, por supuesto, por supuesto. Además de que Anabal era descendiente de Caleb, ¿verdad? Era judío, era un hombre de Dios también. Esta parte, pastora, es tremenda. Es tremenda de dónde viene Anabal. Anabal era descendiente de Caleb y a Caleb por su obediencia Dios lo bendice. Sí, en gran manera. Como es tremendo cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Efectivo. Él es bendecido. Por eso es que este hombre es rico, ¿no? Porque él haya hecho algo bueno. Aquí vemos la palabra. Exactamente, exactamente, exactamente. Qué tan poderosa es, ¿verdad? Y a lo mejor tú que nos escuchas dirás, bueno, ¿qué tiene que ver David y Anabal en todo esto? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué parte entra Abigail? Hablamos de Abigail. Hablamos de Abigail al principio. Pero, pastora Amelita, ¿nos puede leer del versículo siguiente hasta el 22? Nos quedamos en el 12, ¿verdad? Sí. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Bagaje, así es. Pero el 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higos secos. Y los cargó todo en un asno y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré. Luego y nada declaró a su marido Naval. El 20 dice, y montado, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Es impresionante, hasta aquí David iba enfurecido, ¿verdad? Iba en la ira. Enfurecido. Con una sed de venganza. Iba a derramar sangre, porque quería acabar con toda la casa de Naval. Pero me encanta esta historia, porque dice que agarró a 400 hombres. Imagínense 400 hombres violentos de guerra. Preparados. Porque David dice que tenía hombres valientes. Así es, pastora. Dice que cuando luchaban la espada les quedaba pegada en la mano. Qué tremendo. Imagínense la fiereza de esos hombres. Naval no. Sí, vamos, acabémoslo. No sé qué tanto iban diciendo, ¿verdad? Cuando estamos enojados, ¿qué no nos ha pasado? Yo creo que a todos, a lo mejor, ahorita en el caminar con el Señor, hemos entendido que airados, pero no pequéis, ¿verdad? Pero a veces, a veces, no sé, pastora, si les ha pasado, o yo soy la rara nada más, que de pronto nos sucede algo, nos sucede algo y sientes tanta ira. Obviamente que porque tienes el amor de Dios en tu vida, tratas de bajarle a esos estados de ira, ¿verdad? Y dices, bueno, ya no me conviene. Y lo mismo le pasó a este hombre de Dios. David era un hombre temeroso. Era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Pero lo hirió en sus sentimientos. Naval lo hirió. Totalmente lo hirió. Me encanta la historia porque dice que el criado se le va con Abigail y le dice, pasó esto, ¿no? Ahora sí que como dicen por acá, le contó todo, ¿no? Le soltó la sopa. Pero fíjate, él va, él pudo ir con Naval, ¿no? Él es el amo, es el Señor, pero no decide ir con el amo. También ahí vemos la prudencia. Va con Abigail, porque ellos se daban cuenta. El otro era soberbio, antiguo, perverso, pero ellos sabían, esos pastores, su gente sabía dónde estaba la sabiduría, dónde estaba la prudencia, dónde estaba esa honestidad. Esta parte, pastora Amelita, es muy importante porque yo considero que hay muchas mujeres que tal vez tienen un marido naval. Antes de seguir con la historia de Abigail, ¿qué fue lo que hizo para impedir la ira del rey o del próximo rey, más bien futuro rey? Yo me imagino esta parte, antes de entrar a lo que sigue, ¿cómo vivía Abigail con este naval? Era una mujer hermosa, él era un hombre soberbio, arrogante. Vemos que eran de un buen estatus social, pero eso a Abigail no le daba la paz, ¿verdad? Ni el amor, ni la dicha. Pastora Ruth, ¿qué le puede aconsejar a las mujeres que hoy por hoy tienen en su casa un marido parecido a Naval? Groseros tal vez, borrachos tal vez. ¿Qué le puede aconsejar a esas mujeres? Yo creo que tu mujer que me estás escuchando, te estás identificando con Abigail, porque hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, hay mujeres que están luchando con este tipo de hombres, que tú quieres dar lo mejor para Dios, tú quieres hacer todo lo que Dios manda y demanda de ti, pero siempre hay un estorbo, siempre hay alguien que no te deja crecer, hay alguien que no te deja avanzar, y mire, que es tu esposo. Y hoy vemos la historia de Abigail, era hermosa, de buen entendimiento, ¿verdad? Pero tenía un hombre, mira nada más cómo él llenó de ira, con su actitud llenó de ira a David, y David estaba dispuesto a acabar con Naval y su familia. Pero como decía la pastora Amelita, este criado conocía a sus amos, en vez de ir con Naval, un hombre que no se podía ni hablar con él, porque así lo expresa más adelante, lo leímos, él fue con una persona sabia, una mujer entendida, una mujer que él sabía que esta mujer iba a pensar antes de actuar. Mujer, tú tienes que ser ese tipo de mujer, que tú antes de actuar tienes que pensar. Nosotros, las mujeres valientes y esforzadas, sabias, evitamos los problemas. Tú no te quedes con esa idea de que, es que yo ya estoy harta, ya hasta aquí estoy, porque todas me dicen que yo soy la que me dejo, que yo soy la única que le he aguantado, que yo ya lo debí dejar desde hace mucho tiempo. Mujer, déjame decirte, la palabra de Dios dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar. La palabra dice que hagamos el bien y que no nos cansemos de hacer el bien. Tú crees que Dios no ve tu esfuerzo, Dios no ve tu valentía, Dios lo ve. Tú y yo servimos a un Dios justo y Él tarde o temprano y en el tiempo preciso sabrá recompensarte, porque más adelante vamos a seguir viendo cómo Dios recompensó la obediencia, cómo Dios recompensó la sabiduría de Abigail. ¿Por qué? Porque Dios sabe recompensar y muy bien. Amén. Muy cierto, pastora Ruth. Pastora Melita, algo que comentó de Abigail, igual me impactó muchísimo, y lo comentó también la pastora Ruth, dijeron algo muy clave, dijeron, ella, el criado, perdón, el criado no fue con Naval. En este caso, ¿qué le aconseja a las mujeres que tienen un marido como Naval, a quién deben recurrir? Mujer, a todas las mujeres, pero yo quiero decirle algo hoy a las mujeres que conocen de Dios, que conocen los principios bíblicos del Señor. Muchas veces, y muchas mujeres, sus esposos no son, o no tienen esos principios, ese temor del Señor, pero yo te quiero decir algo, Dios es fiel, y desde el momento, mujer, que tú te dispusiste en tu corazón a querer en Cristo Jesús, dice la palabra que tú fuiste sellada con el poder del Espíritu Santo de Dios, tú recibiste una sabiduría sobrenatural y de lo alto, tú tienes que ser una mujer cristiana, movida por el Espíritu Santo con esa guianza, y ¿sabes qué? Ese esposo que no es convertido al Señor, va a venir a los pies de Cristo a través de tu vida, porque tú tienes que estar siendo ejemplo del Señor, ese hombre tiene que estar viendo a Cristo, ¿no? Amén, así es. Abigail era una mujer que conocía de la palabra. Por supuesto, claro. Más adelante vemos cómo todo, cuando ella se presenta delante de David, cómo le pide perdón, en qué forma, y qué palabras tan sabias les declara a David, ¿no? Esa mujer, y cuando tú lees eso, tú dices, esta mujer conoce de Jehová, de los ejércitos. Era una mujer que temía. Así es. Algo muy poderoso que han dicho ambas, y es muy cierto. Dios nunca va a dejar sin recompensa tu esfuerzo. Dios premia, ¿verdad?, el esfuerzo. Pero algo tan poderoso es que cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces a Dios, tenemos que ser ejemplo. Efectivamente, todo lo que han dicho es muy cierto. Naval era un hombre impío, que aunque su antecesor o su tatarabuelo, no sé qué haya sido Caleb para él, pero ellos tenían el conocimiento de Dios. David tenía el conocimiento de Dios. Y Abigail era una mujer de Dios, que sabía quién era Dios, ¿verdad? Pero vemos la sensatez de esta mujer, y así es, amiga, que nos ves. Si tú ya no puedes más, si tú dices que ya no encuentras la salida de la noche a la mañana, Dios puede hacer algo extraordinario en tu hogar, en tu vida. Yo sé, mujer, que nos estás viendo que algo grande Dios va a hacer en tu vida. Pastora Ruth, ¿algo más que quiera agregar sobre esto antes de seguir leyendo la lectura? Sí, porque siento que hay mujeres que están en esta situación y están pensando, ay, yo no quiero enfrentar este problema, es duro, es difícil. No puedes abandonar a esa persona con quien tú decidiste vivir. Porque la Biblia lo expresa claramente en 1 Corintios 7.12, y dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone, ¿verdad? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y Dios te dice en esta hora también, no lo abandones. Tú no tienes que huir del problema, tú tienes que enfrentarlo. Porque ahí es donde tú vas a ver tu victoria, ahí es donde vas a ver la gloria de Dios, y ahí es donde tú vas a hablar de las maravillas de Dios. Sí, porque es muy cierto esto. Luego, luego quieren salir huyendo, ¿verdad? Y dejar todo, ¿verdad? Por una situación tormentosa. Pero cierto, Dios nos manda a que seamos sabias, sensatas. Y qué hermoso texto, Pastora Melita. Anexar un versículo a la palabra de vida que dio la hermana, la verdad que eso es tremendo. Sí, está hermosa. Porque es parte de lo que les pasa a nuestras hermanas. Cierto, en las congregaciones. Cuando su esposo es inconverso. Sí, así es. Dice la palabra en primera de Pedro 3, del 1 al 2. Dice, así mismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Abigail era una mujer respetuosa. Claro que sí. Una mujer sabia. Respetaba la autoridad del marido, ¿no? Le gustara o no, ¿verdad? Era entendida. Y ahora sí, voy a leer esta parte del versículo 23, del capítulo 25 de primera de Samuel. Y dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se arrodilló, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Naval tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, cuando mi señor pelee las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se ha levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, hablando de Saúl, con toda la vida de mi señor será ligada en él. Haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos, como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea el señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy, de ir a derramar sangre inocente, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive el señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón. Y recibió David de su mano, lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira, y que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Bendita tú, le dijo David. Aquí vamos a ponerlo, como que fue Dios el que le dijo a Abigail, eres una mujer bendita, eres entendida en los tiempos. Me encanta esto, mujer que nos miras. Si tú ya no estás, si tú dices que ya no puedes más, este es un ejemplo claro, que las oraciones que tú has hecho a Dios, Dios las contesta. Dice que esta mujer se postró ante David y le suplicó, le clamó por su vida, pero no nada más por ella, dice que intercedió por el marido. Tremendo. no hubiera dicho. Tremendo. Una vez escuché un comentario, quizás no sabía esta persona o no había leído bien o lo escuchó y él interpretó, pero una vez escuché que dice, no, así es Abigail dejó al esposo por... Por David, por el rey, ¿no? Por el rey David. Obvio no. No, no ha leído. Hay que leer bien. Pero fíjense, fíjense, digo, si el hombre, este hombre era tan perverso, era su oportunidad. Y esta mujer hubiese sido con el rudimiento y el pensamiento del mundo, ¿sí? No, pues de una vez se lo lleve. Era su oportunidad. Ahí está, que acabe con todo. Pero esta mujer, así era de sabia. Sabia, sensata. Y conocía al señor y tenía el temor del señor que ella va y da el primer paso para corregir el error de su esposo. El error. Pero me encanta esto, esto es importantísimo porque otra en su lugar hubiera dicho, señor, o te lo llevas, o te lo llevas. O sale huyendo y lo deja que lo maten a él. Él lo insultó. Era su oportunidad. Sí. La oportunidad de oro, ¿no? Era la oportunidad pensando con los pensamientos. Exacto. Humanos, ¿no? Sin el señor. Pero ve la inteligencia de Abigail Pastoras. Porque diría ella, oye, si yo he calmado por cuánto año la ira o controlado a este varón llevándole la onda. O sea, ¿puedo hacerlo con David? La actitud del corazón de ella era muy inteligente. Muy llena de Dios porque fíjense algo que les dice a él, a David. O sea, ahora ciertamente te persigue alguien, ¿verdad? Pero él no va a prevalecer. O sea, hablando del rey Saúl, él va a morir porque Dios a ti te pondrá como rey, te establecerá. Y si tú lo matas y me matas y matas a todos los demás, sangre inocente porque efectivamente el error lo cometió mi marido, ¿no? Pero pues yo y los criados y los niños que habían, porque había mucha gente detrás de todo esto. Casi, casi qué culpa tienen. Y entonces si tú llegas al trono, será manchado tu reinado, ¿verdad? Pastor, yo quiero comentar algo que me pone el Señor ahorita en mi corazón para decirle a esas mujeres que nos están viendo y quizás también hombres, ¿verdad? esos navales. Ajá, esos, no, hombres que están viendo este programa y que están pasando algo, pero por la otra parte, ¿no? Por supuesto. Pero en especial a ti mujer que estás pasando por situaciones en tu casa, en tu hogar, con tu esposo. Yo te quiero decir algo en este momento, créele, cree en Dios, créele a Jesucristo, créele con todo tu corazón, ten ese valor de dar el primer paso y empezar a tomar decisiones y la primera decisión que tomamos cuando le creemos a Jesús es ser obedientes. Muchas veces el Señor nos manda a ser humildes, ¿verdad? Así es. A veces es difícil entender esa palabra cuando dice ponte otra mejilla. Wow. Decimos, no, carga tu cruz, no, ¿cómo crees? Mucha gente dice ponte otra, o sea, te pongo la mejilla pero morada, ¿no? La otra es morada. No es así, no es así, hermanos. ¿Verdad? Sí tenemos que ser humildes, sabios, obedientes, pero de verdad, mujer, si tú piensas que ya no hay esperanzas para Dios, no hay imposibles, dice la palabra, habrá algo imposible para Dios, nada. Y de verdad que es el tiempo si tú estás viendo este programa, no sabes de dónde vendrá la salida, pues el socorro viene del Señor, del Dios de los ejércitos. Vemos como una mujer bella, de hermosa apariencia, fue y dice la ira tuya, Señor, venga sobre mí, pero perdona a este hombre insensato, ¿verdad? perdónale, yo creo que si tú doblas rodillas en tu casa por tu esposo, por tus hijos, a lo mejor estás pasando situaciones en tu hogar por tus hijos, tú tienes que doblar rodillas, para Dios no hay nada imposible y Dios quiebra el corazón más duro, ¿verdad? Él dice que rompes cerrojos de bronce, ¿verdad? Y el corazón de piedra lo convierte en un corazón sensible, de carne. Dice el Salmo que levanta de los muertos para que alabemos su nombre, a cada una de las que estamos aquí, mujer, Dios nos levantó de los muertos para que alabáramos su nombre, ¿verdad? Tal vez en otros tiempos éramos como nuestros esposos, bueno, no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío, en lo personal, tal vez mi marido antes así era, un hombre endurecido, ¿verdad? Porque sin Dios, porque sin Dios esos somos, ¿verdad? Gente arrogante, tal vez soberbia, pero ¿qué tal cuando Dios viene y te transforma y transforma tu hogar? Hay esperanzas. Mi hogar antes era disfuncional, antes de tener a Dios en mi hogar, ¿verdad? Pero cuando Dios entró al hogar, Dios cambió las cosas. Pastora Ruth, algo que quiera comentar más de lo que estamos, de los versículos que ya hemos hablado. Pues, que en tu mente y en tu corazón, tú que me escuchas, varón o mujer, que siempre ante una situación duro y difícil, por muy duro y difícil que sea, tú tienes que tener siempre la actitud de un corazón humilde. Amén. Porque la palabra dice que Dios ve de cerca a los humildes y a los soberbios los ve de lejos. Así es. Y ve la bendición que recibió Abigail y toda su casa por tener una actitud positiva, una actitud de un corazón humilde. Porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Pastora Melita nos podrá leer el versículo 36 hasta el 44, ya para ir cerrando. Perfecto. Dice así, dice, y Abigail volvió a Nabal. He aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer y ella se levantó e inclinó su rostro a la tierra diciendo he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer y también tomó bueno creo que hasta el 42 hasta ahí poderoso estos versículos son poderosos dice que este hombre estaba en un gran banquete en un gran fiestón dice que llega Abigail después de haberse posado delante de David y lo encuentra en la pachanga tomado ebrio a lo mejor muchas veces tú has llegado de la congregación si eres cristiana y tu esposo no es cristiano y te encuentras con un cuadro como este que fuerte no porque hay mujeres que pasan esto dentro de las congregaciones lo vemos vemos esta situación pero ahí pastora perdón fíjense que ahí es donde nosotras como mujeres es donde tenemos que activar nuestra fe es donde decimos te creo a ti señor no es lo que mis ojos ven no es lo que me he oído oye es lo que tú dices es tu palabra exacto pero fíjense algo pastoras hermosas algo me impacta el versículo 36 y dice que estaba completamente ebrio por lo cual ella ve prudente mujer prudente le reclama otra hubiera llegado que tú no viste que David nos iba a acabar ahora nos iba a hacer pedazos no sé y tú y los golpes y entran ahí los exacto fíjense que tenemos que ser prudentes mujeres de Dios que nos ven no podemos ser insensatas no podemos ser imprudentes exactamente esa es la palabra si tu esposo está ebrio cierra tu boca no es el momento de hablar ¿verdad? y a veces no es cuando o airado la ira este no podemos entrar nosotros en ese momento alguien tiene que callarse y la mayoría de los matrimonios hace lo contrario no hay hombre prudente mujer prudente si el otro está alterado usted se tiene que callar y si usted está alterada él se tiene que callar porque de lo contrario mira termina en un problema insulto verbal y físicamente y a veces si tú no sabes controlarte mira acabamos hasta con las cosas que ves ahí si eres el único ventilador ya se lo acabaste la única plancha se lo acabaste y al siguiente día que tú reaccionas te das cuenta del error la blanda respuesta la blanda respuesta quita la ira y Dios lo dice palabra de sabiduría por eso es ahí donde nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios al pie de la letra o sea si él te dice derecho es derecho no es ni a la derecha ni a la izquierda es derecho y es lo que tenemos exacto pero eso perdón pastora pero eso nosotros lo tenemos que pedir al señor mujer volvemos con la humildad la humildad porque por medio de esa humildad Dios nos va a dar sabiduría para saber qué hacer en ese momento difícil señor sabes que yo no puedo pero tú sí puedes y yo necesito que tú me ayudes yo necesito que tú me des sabiduría que me des entendimiento que me des habilidades que me des destreza para poder poner por obra la palabra la palabra me encanta porque dice que al siguiente día entonces Abigail habló y le dijo ahora sí chico vamos a sentarnos a ver acá véngase para acá fíjate que resulta que vinieron unos criados y le empieza a contar toda la historia unos jóvenes verdad que venían de parte de David tú sabes quién es David Naval me imagino esa charla y tú los corriste David se enojó y agarra cuatrocientos hombres que venían a hacernos papita o sea eran cuatrocientos hombres valientes o sea de los valientes de David o sea que uno mataba trescientos hombres dice la Biblia un solo hombre valiente de David y yo imagino Naval dice la Biblia que se quedó perplejo dice que su corazón desfalleció de temor o sea gracias a esta mujer este hombre no no acabó con nosotros pero algo interesante verdad Dios hizo justicia pero me encanta porque un poquito antes David le dice ven paz mujer y mira que te respeté no te hice mía en este momento David entendió que esta mujer era una mujer de Dios así es verdad y dice que luego Dios le hace justicia a David y hiere a Naval así es nada más te digo amiga que me escuchas no vayas a pedir que Dios llegue a tu marido y lo lleve a esta tierra por medio de Jesús Dios o sea Dios es es genial verdad Dios es misericordioso es misericordioso yo te invito de verdad a que tú le pidas a Dios que cambie a tu esposo si se puede si se puede en días pasados el pastor Daniel compartía algo así a la iglesia y decía pero muchas mujeres piden que que Dios le cambie pero de esposo no es el caso el caso aquí es que de verdad tú en ese lugar secreto donde tú le oras al padre él te escucha mujer hay salida hay salida hay respuesta de Dios a tu vida ese es el día en que Dios va a hacer que tu hogar sea distinto si tú te atreves a creer pero tienes que ser como Abigail una mujer sensata una mujer instruida en la palabra una mujer prudente que busca a Dios pastor Amelita algo que quiera comentarles a las mujeres Hermana en Cristo quiero decirte que Dios es fiel y Dios es bueno y que la palabra de Dios dice que Él es el que convence de pecado de justicia y de juicio y es Dios es el poder del Espíritu Santo que va a convencer a tu esposo que va a convencer a tus hijos que va a convencer a tu esposa pero sabes que Dios necesita tomarte como ese instrumento en sus manos para que seas una mujer que te pares en la brecha para que seas una mujer de oración una mujer de intercesión sabes hay una palabra en Ezequiel que dice que Dios buscó en el pueblo de Israel quien estuviera parado en la brecha y dice la palabra que Él no lo encontró y que el juicio de Dios cayó sobre esa tierra pero yo hoy te digo a ti mujer párate en esa brecha porque Dios va a asomarse y te va a ver a ti de rodillas te va a ver a ti humillada delante de Él Él va a escuchar tu ruego tu oración y tu súplica Él la escucha pero te digo algo dice el Señor que le creas dice Jesucristo que le creas a Él Dios Dios nunca echa de menos una oración con fe Dios siempre te va a escuchar mujer lo que dijo la pastora Amelita es importante arrodíllate clama efectivamente así es hay esperanzas para tu hogar hay esperanza para tu familia pastora Ruth si yo quiero dejarte algo en tu corazón en tu espíritu y es una palabra que está en el libro de Santiago 1.5 porque hay muchas preguntas en ti mujer y yo sé que con esta palabra tú fuiste confrontada y dijiste es que yo no soy como Abigail yo exploto yo no tengo paciencia yo no yo no es tan fácil me dejo perdono sabes la clave está en esta en esta palabra y dice Santiago 1.5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada amén gloria tú hoy no tienes excusa mujer de decir que estás sola que no puedo que no sé a quién acudir que ya hablé con el pastor y no me entiende a todo le andas echando la culpa aquí está la respuesta amén en este versículo pídale a Dios y sabe que lo que trae la sabiduría de Dios más adelante en Santiago 3.17 dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna lleno de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía mira la sabiduría de Dios es la que tú y yo necesitamos cada día para ser mujeres exitosas y valientes y sobre todo mujeres felices así es semanas pasadas yo le yo escuchaba en la noticia que una mujer feliz aprovecha el tiempo y disfruta mejor el tiempo con su familia con sus hijos y con sus amigos aparte una mujer un hombre feliz en su trabajo trae el 30% de ganancia por ser una mujer y hombre feliz o sea teniendo a Cristo mujer lo tenemos todo porque Él es nuestra plenitud sin Dios no podemos hacer nada siempre decimos esta frase en los hospitales que nosotros llevamos la palabra nosotros el ser humano sin Dios no somos nada 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 porque Dios sin nosotros Él sigue siendo Dios eso es muy cierto o sea de pronto Dios nos da un carácter a cada uno a lo mejor algo que dijo la pastora Ruda es muy cierto a lo mejor tú dices es que yo tengo un carácter terrible no ni yo misma me soporto y voy a aguantar y sabes algo el carácter nunca Dios te lo va a quitar porque es algo nato con lo que ya nacemos pero si tú se lo entregas al Señor obviamente ese carácter va a ser moldeado ¿verdad? moldeado porque Dios nos dejó con identidad con dominio con seguridad con un carácter con autoridad pero ese carácter Dios lo quiere usar para tu hogar para transformar tu vida para bendecir a tus hijos para bendecir aún a ese esposo incrédulo dicen dice la Biblia que por la fe de Abigail ¿verdad? ese pueblo o esa gente que la rodeaba no fue castigada y no fue consumida ¿verdad? vemos el premio de Dios sobre esta mujer la recompensa con ser la mujer del rey ¿verdad? cuando David se entrona en el reino esta mujer llega a ser una de las esposas no concubinas porque en ese tiempo habían concubinas era una de las esposas de David Dios la honró Dios honra la obediencia mujer tú verás lo que Dios hará en tu matrimonio yo lo creo debes de creerlo es el tiempo donde Dios está levantando mujeres como Abigail esas mujeres sabias entendidas prudentes ¿verdad? Pastor Amelita algo más que quiera agregar a las mujeres que están viéndonos algo que pone Dios en mi corazón es que yo te diga que Dios quiere tomarte como instrumento en sus manos Amén quiere tomarte como un instrumento de honra dice la palabra Amén así es y Dios a través de tu vida va a hacer muchas cosas en tu propia vida y en la vida de tus seres queridos pero créele al Señor cree en su palabra no hay otra verdad la única verdad es la palabra de Dios y esa palabra de vida está aquí en este libro que es la Biblia Amén así es a lo mejor tu mujer que nos miras has probado todo has ido al psicólogo has ido con tal vez has consultado hasta médiums para tu situación para tu salida a lo mejor has intentado hasta el suicidio no sé qué haya pasado en tu vida pero una cosa sí sé que no has probado a Dios porque si hubieras probado al Señor lo hubieras dejado entrar en tu corazón sin duda alguna Dios traerá paz traerá seguridad traerá confianza traerá amor traerá paciencia Dios transforma déjale al Espíritu Santo de Dios que transforme tu hogar pastor Amén pues mujer la palabra es viva y eficaz ¿verdad? y la palabra de Dios es para creerla y ponerla en práctica y eso es y que tu fe nunca desfallezca porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿qué fe? es creer es poner tu confianza en alguien que no sabe fallar y su nombre es Jesucristo que no falla que él es infalible ¿verdad? yo te voy a invitar ahí donde tú estás que hagas una oración con nosotros si estás cansada de la vida que te tocó vivir tal vez desde tu infancia tal vez pensabas que el casarte era la solución y encontraste un desencanto y dijiste guau yo pensé que este era un príncipe azul y el príncipe quedó nada más en azul porque lo de príncipe por no decir otra cosa ¿verdad? sabes este Dios quiere transformar verdaderamente tu hogar Dios este es el día que Dios destinó para transformar tu hogar yo te voy a pedir que ahí donde tú estás hagas una oración con nosotras primeramente dejando entrar a Jesús en tu corazón que Él reina en tu hogar para que tú puedas experimentar las mieles de su amor las mieles de su amor que no fallan que son perfectas Pasora Ruth ¿nos puede guiar a una oración? claro que sí repite esta oración con fe y con entendimiento y repite Padre bueno Padre bueno te doy gracias porque esta hora has hablado a mi vida te pido perdón por todos mis pecados hoy te acepto Señor Jesucristo en mi corazón Espíritu Santo guíame en todas las decisiones que yo haga inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sean borradas hoy declaro que soy una hija un hijo tuyo y que tú eres mi Padre Celestial hoy declaro que lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús creyendo lo recibiré en el nombre en el nombre de Jesús amén amén aleluya querida amiga si tú has hecho esta oración dejaste entrar al Padre en tu corazón Dios va a empezar a transformar tu vida conforme a tú te vayas metiendo con Él las victorias se ganan de rodillas Abigail lo entendió perfectamente ella se postró como conclusión de mi parte yo te invito de verdad a que te postres delante del Padre a que cada día vayas a sus pies ahí en el lugar secreto tú tendrás la respuesta pastora Melita ¿cuál es el lugar secreto ya para ir concluyendo? el lugar secreto hija de Dios es un lugar donde tú vas a ir a postrarte y a exponer tu corazón delante del Señor con sinceridad doblando nuestra rodilla en Mateo 6 6 nos dice cerrar la puerta y en lo secreto entremos con el Señor amén pastora Ruth algo para terminar ¿qué le puede decir a las hermosas mujeres abigailes entendidas que nos están viendo? bueno que el día que tú te atrevas a creerle a Dios y a poner en práctica lo que hoy te ha enseñado tu matrimonio va a glorificar el nombre de Cristo y serás un ejemplo a seguir así como Abigail mujeres mujeres que te conocieron se acercarán a ti porque verán en ti la sabiduría de lo alto que Dios ha puesto a ti del cual tú has demandado en esta hora porque sé que se lo has pedido al Señor Dios te bendiga y Dios te guarde siempre así es bueno pues estamos por terminar el programa espero que sea de grande bendición y síguenos en este canal verdad y yo sé que los demás temas bendecirán tu vida pastoras muchas gracias por haber aceptado este reto es una honra Anita que nos hayas invitado la queremos y muchas gracias pastor Anita Dios les bendiga muchísimo y prometemos estar con otro programa Dios les bendiga y nos despedimos seré